Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.US y vamos con este capítulo muy interesante. Capítulo y versículo. Mateo 6.36 Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo voy a volver a repetir. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que pasa con el Evangelio de Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo? Cristo lo hizo muy fácil. Cristo lo simplificó todo. Él sabía que nosotros somos gente complicada, que nosotros somos gente que siempre vamos a cuestionarlo todo. Que nosotros somos gente que siempre vamos a pedir, demuéstramelo, dame una prueba. De modo que Él expuso su palabra de tal manera que no quedaran dudas, ¿ok? Y que la persona con menos capacidad, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro de la aldea, dentro del pueblo, dentro de la ciudad, dentro del país, dentro del continente, lo pudiera entender. Las cosas que dijo Cristo son muy simples. Son simples. Él desarrolla todo un ministerio a partir de cosas simples. Las cosas que dice son simples. Por eso nos habla en parábolas. Por eso no nos dice las cosas directamente. Porque si te las dicen directamente, posiblemente no lo vas a entender. Porque es tan fuerte lo que te están diciendo, que terminas pensando que se trata de una filosofía extraña, que se trata de toda esta literatura New Age, ¿ok? Cosas raras que te hablan de la energía y del ser y que tú puedes llegar a ser Dios y cosas por el estilo. Y sabemos que esa no es la palabra del Señor. El Señor habló cosas muy simples. Como el perdón, como el reino de Dios, que fue su gran objetivo, más que objetivo, su gran misión. Esa misión que tenía Dios, que tenía Jesús de agradar a su Padre, a partir de predicar el reino de Dios. Jesús fue el mensaje que le da el Padre. Predica a propósito de mi reino. Pero Jesús lo describe desde un punto de vista muy simple, para que lo podamos entender. No lo complica. Nos dice claramente, yo soy tu Padre. Yo he venido a obedecer a mi Padre. Estoy creando mansiones para ustedes. Yo me voy ahora, pero mientras me voy, yo estoy creando un espacio para ti. Mi reino no es de este mundo. Cosas claras. El orad sin cesar. Le decía a sus discípulos, cuando ya estaba a punto de ser capturado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Más claro ni el agua. Todo pasará a menos mis palabras. Cada día tiene su propio fin, su propio mal. Moisés trajo la ley, sin embargo, Jesús trajo la gracia y el perdón. Todo esto es muy importante tenerlo en claro. Porque son palabras de Cristo. Él simplificó todo para que nosotros podamos entender, ¿ok? De una manera clara, sintética, sistemática y organizada, ¿cuál es el mensaje? Hay un mensaje muy duro, muy fuerte. El buen samaritano, ni te lo digo porque te vas a asustar. Yo ya te estoy hablando. ¡Oh, no! De eso no hables, Miguel. Sí, yo también lo digo. Yo también lo digo. Yo también lo digo. Porque yo te puedo recordar mañana. O te lo recuerdo hoy mismo, que ayer domingo, ahí en una plaza de Medellín, Colombia, pasaste junto a un mendigo y ni caso le hiciste. Y tú eres creyente. Tú eres creyente. Tú lees la palabra. Tú vas a la iglesia. Ahí en Medellín, en Guayaquil, en Buenos Aires, en Lima, en Santiago, en Managua, en San Salvador, no importa, en el Zócalo, ahí en México, donde estuve hace 21 años, dos semanas, muy bonito. Yo te puedo recordar que los pasaste por alto, que no te importó siquiera. Como seguramente no me ha importado a mí. El buen samaritano. Dios lo expuso de una manera muy clara a través de su Hijo. Jesús cuenta esta parábola. Y es una parábola que es un tremendo jalón de orejas para todos nosotros. ¿Me amas, Pedro? Señor, claro que te amo. ¡Me amas! Segunda vez. ¡Me amas, Pedro! Cuídame, Sober. ¿Las estás cuidando tú? ¿Las estoy cuidando yo? Ahí es donde comienza el problema. Por eso es que Cristo nos habló claramente. Las cosas que Él dice son muy claras. Yo te prometo que esta misma noche, hoy, hoy, este mismo día, hoy en la tarde, ¿Cuál será el horario en el cielo? No lo sabemos. Estarás conmigo en el paraíso. Le dice al ladrón que había sido crucificado junto a Él. Son palabras claras. No hay nada raro, no hay nada loco, no hay nada... No, son palabras claras. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros con este mensaje? Lo pasamos por alto. Porque Jesús lo describe en la palabra, en la parábola del siembrador. ¿Cómo se siembra la palabra? ¿Quién es el que la recoge? ¿Quién hace la siembra? ¿Cómo cae en tierra seca? ¿Cómo cae entre espinos? ¿Cómo cae entre piedras? ¿Cómo cae en tierra fértil? Todo está descrito. Pero a nosotros no nos interesa, porque estamos pensando, estamos preocupados por nuestras necesidades. ¿Y yo qué? ¿Y cuándo yo, Señor? ¿Y qué hay para mí? ¿Qué es lo que saco de este negocio del Evangelio? ¿Qué hay para mí? ¿Dónde está lo mío, Señor? A mí no me importa lo de los demás. ¿Dónde está lo mío? Dame lo mío. Yo quiero lo mío. Ese es nuestro problema en nuestra relación con el Señor. Queremos lo nuestro ya, ya. No queremos esperar. ¿Y por qué me hiciste esto? ¿Y por qué lo otro? Y después el Señor nos habla de perdonar. Hasta 70 veces 7, Pedro le dice. Hasta 70 veces 7. ¿Cómo puedes llegar al cielo si no has perdonado? Yo he pasado cosas horribles. Yo alguna vez lo he compartido con ustedes. Y no me ha quedado otra que perdonar. No me queda otra. Porque no puedo llegar al cielo con el corazón podrido. No puedo. No hay espacio para mí. Dice claramente, estoy preparando mansiones para ustedes. Yo no quiero una mansión. Que me tiren un colchón y ya está. Una ventana también para poder ver lo que está pasando. Pero ya está. No necesito más nada. Pero no le hacemos caso. Y somos creyentes. No le estoy hablando a gente que no es creyente. Si te incorporas, perfecto. Al final yo voy a hacer una oración. Te estoy hablando a ti, que eres creyente. Ahí en Rosario, en Argentina, ahí en Colonia, Uruguay, en Punta del Este, Montevideo. Y en Brasil, que me escucha tanta gente en castellano, nos entienden perfectamente. Ahí en Puerto Alegre, Bahía, en Sao Paulo, en Río. En la misma España, en Cádiz, en Alicante, en Málaga. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que has recogido de la palabra de Dios? Ahí en el Evangelio. Sobre todo en el Evangelio. Los cuatro Evangelios. Los cuatro Evangelios. Son facilísimos. Sobre todo el de Juan, que está lleno de promesas. Olvídate del Evangelio de Juan. Tres capítulos. Capítulo 14, 15, 16. Lee solamente eso. Todas las promesas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Les voy a leer por última vez este versículo. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Creerle. Creerle y ejecutar. Esa es su justicia. Creerle y ejecutar. Y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. Esto es para creyentes, ¿ok? Pero si tú no fueras creyente y no conoces al Señor, repite después de mí. Estoy un poco amargo, no lo puedo negar. Repite después de mí. Amargo conmigo también. Ojo, ¿eh? Señor, el día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Señor, el día de hoy yo te agradezco porque tú me regalas la salvación. ¿Cómo? Repite después de mí. Señor, el día de hoy yo te acepto como mi salvador personal. Repite después de mí otra vez. Señor, el día de hoy yo te acepto como mi salvador personal. Y te agradezco porque me regalas la salvación y la vida eterna. Pero lo más importante, Señor, yo te agradezco porque a partir del día de hoy, de hoy, hoy, no importa que hora me estés escuchando, madrugada, a la salida del sol, por la mañana, por la tarde. Cuando baja el sol, lo que vendría a ser el sunrise, de noche, o medianoche, no importa donde me estés escuchando, lo más importante es que a partir del día de hoy tu nombre va a estar escrito, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Mira, yo soy una persona de venta, siempre lo digo, es el mejor negocio que puedas hacer ahora, no sabes si mañana vas a despertar, no lo sabes, no lo sé yo, no lo sabes. Yo soy Miguel para Oración Dario Estes de Biscay en Boulevard. Adiós.